¡Uh! ¡Ponte el hongo, mirá! ¡Ay, qué romántico! Pero hay algo urgente que decirte hoy Muy lento, muy lento Agonizado, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué linda palabra esa! ¡Qué linda palabra, pero en canciones uruguayas no las podemos meter! Saben, me saben, ¿no? Me saben a puro dolor ¿Ustedes se acuerdan cuando se leó esta canción? ¿La pasaban cuántas? ¿100 veces por día? 100 veces por día Impresionante 100 veces por día Y bueno, dedicada a todas las chicas que me están mirando ¡Vamos pa! A ver, voy a cámara dos Voy a cámara dos A todas las chicas que mueren por usted, Montes Para vos Cámara dos, para vos A vos te digo Cariño mío Agonizando muy lento, muy fuerte Estuvo nacional anoche Agonizando muy lento y muy fuerte Y muy rápido también Y Peñarol también Y Peñarol también Todos para afuera Pero pará Peñarol Lo decíamos con Pablo Peñarol jugó excelente hasta que le hicieron el primer gol Sí, y en la Libertadores Ah no, la Sudamericana Esto estaba en la Libertadores Todos marcharon Quinto Uruguay en el ranking FIFA ¡No! Es algo, es algo Que se vaya el maestro Que se vaya el maestro No, no No dicen nada los alcas de todo esto Que quedan afuera todos Menos Uruguay que está allá arriba Siempre, siempre competitivo El debate sobre la ley trans El domingo están las votaciones Señores y señores Las votaciones Ni fútbol, ni va a haber Ni fútbol, ni espectáculo público, ni alcohol Por el pre-referéndum de la ley trans Yo me quiero matar Hay que hacer un asado entonces No es obligatorio ir a votar No Ya se los digo claramente a todos No es obligatorio La consulta deberá lograr 672.938 adhesiones Yo voy a ir el domingo ¿Va a ir a votar? No, no, voy a ir un asado Voy a ir un asado, un fútbol 5 Voy a ir a visitar a mi suegra Con tal de no ir a votar eso Cualquier cosa, Lu Bien ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte! El promotor de su derogación Es el diputado suplente Carlos Lafigliola del Partido Nacional Diputado suplente encima Ni siquiera el titular La rañaga Hasta la rañaga Que es blanco Ya dijo que no iba a votar nada ¿Lo escuchaste? La iglesia dijo que no Esturla dijo que no estaba acuerdo Esturla también También, Esturla también La rañaga dijo De ninguna manera Voy a votar en contra de la ley trans Lo transmito con total transparencia Porque para decir las cosas No trampiro ¿Cómo es la ley? ¿La ley qué? ¿La ley qué? La ley trans Es como Donald Y lo digo con transparencia Claro La S La rañaga se la olvidó en Paisandú Antes de venir para Montevideo Grupo Unir del Frente De Fernando Amado Aceptó el acuerdo electoral Con Daniel Martínez Y se suma a la fuerza Del Frente Amplio Anduvo hoy tempranito por acá Estuvo acá Amado Estuvo acá Amado Y Martínez Viste que Se ve que se la ve venir brava Y entra a manotear Para todos lados En cualquier momento Se entera que Bordaberri Tan banda Y lo invita Arrimate Pedro Mujica me Mujica es una cosa Que no sabes Ni para dónde agarrar Muchacho Mujica señaló Que lo sacaron De contexto Y explicó Por qué habló De dictadura venezolana Cuando dijo Que Venezuela Era una dictadura Ahora dice Pero si dijo Que no tenía problema En decir que era una dictadura Ahora dice Que ustedes los periodistas Lo sacaron de contexto A nosotros A siempre tenemos La culpa nosotros Este Está clarísimo Lo que digo Es una dictadura Pero no es una dictadura Y a la vez No deja Y a la vez No deja de serlo Pero no deja De no serlo Bueno Y todo lo contrario Una cosa Una cosa Otra cosa Otra cosa Está clarito No me entiende El que no quiere Este Me doy más vuelta Que el circo El soler Papá El soler El soler Los sectores Colorado De Sanguinetti Y Amorín Valle Irán con una lista única Al Senado Encabezada por el expresidente Se juntaron a Amorín Valle Y Sanguinetti Y van a ir con una lista sola Muy bien Eso hay que unirse Pato La separación No sirve de nada Amorín Encabezará la lista De candidatos A diputados A Montevideo Sanguinetti Encabezará la lista Al Senado Y bueno Y ahí acordaron Ah ¿Qué dijo Sanguinetti? ¿Qué dijo? Bueno Efectivamente Vamos a hacer Vamos a hacer Un unión electoral Y con Amorín Valle Para el próximo Ato de legionario Y otra cosa Que también estuvimos hablando Es la idea De realizar una colecta ¿Una colecta para qué? Justamente Una colecta para comprar Una campera nueva Amorín Valle Porque esa campera De nylon Capitoñada La está usando Desde la selección En 1985 Cuando hicimos El cambio en paz Muy bueno No, para decirlo De la campera Después me dicen Que es mentira Mirá, ahí lo tenés Amorín Amorín Sacate Mirá la carita Amorín Es mortal No, esto lo dejo Tres, cuatro horas Y Sube el rating Aguantalo ahí Sube el rating Sube el ranking Papá Sube el ranking Sube el ranking Pisó un caracol Lo llevó al veterinario Y le salvó la vida Una mujer Pisó un caracol Lo llevó La estuvo lugar En Israel Cuando una mujer Aplastó por accidente A un molusco Con su pie Molusco es caracol Chicos Molusco Que no tienen Formación universitaria Y al sentir Como crujía Al caparazán Lo recogió Y lo llevó Al especialista Ya en la clínica Los medios Pudieron ayudar A la señora Que estaba muy apenada A salvar la pequeña criatura Lo pegaron con la gotita No sé qué hicieron Hicieron un techo del mení ¿Qué le hicieron? Le alquilaron un monoambiente Ya sé Un caparazón para mi país Nació ahí Bueno Muy bien No Qué bravo Esto No sé si lo hicieron ¿Qué pasó? Poseída por famosa Por famosa cantante muerta Su marido Su marido no la aguantó Y le pidió el divorcio No Te puedo creer Una mujer poseída Por una cantante Que murió Wendy Se llama la joven Lindo nombre Wendy Una joven residente En Estados Unidos Massachusetts California Connecticut Está a punto De perder la custodia De su hijo Ay no Qué horrible Y quedar divorciada Tras visitar La tumba de Jenny Rivera Que es una cantante Que murió Fallecida Y mexicana Y ser poseída Por su espíritu Que le obliga a cantar Todo el día Según afirma El tipo Jesús Se llama Que está desesperado El tipo El marido de la cantante Entre comillas De esta señora Está solicitando La custodia de su hijo El permiso Para cambiar de residencia Si su esposa Se niega a tomar Tratamiento psicológico No puede más El tipo Te imaginas ¿No? Pará que tengo una llamada Vamos a hacer un segundo ¿Sí? ¿Hola? Uh La señora Martín No Ya No 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 me veía venir Ah Ah Sí Tranquila Ah Que está poseído Por Richard Clay De marido No me veía venir Este no No Bueno Psicólogo Mirá Eso no lo arreglás Ni con un congreso De psicólogos Y Ah Atarle las manos Mirá A mí la adolescencia Me la ataron No dio resultado Tranquila 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 Al contrario Agradecele a Dios Que no te salió platillero Nena Bueno Me toco a Martín Me toco a mí Está bien Igual Bueno Richard Clay ¿No? Ojo Maestro No te salió No te salió No te salió